¿Qué has hecho? ¿Cómo te speak now? Sin embargo, hace poco se hizo un estudio en Estados Unidos hablando sobre la comunicación de los matrimonios y salió que los matrimonios norteamericanos de media tienen 17 minutos de conversación a la semana. El primer inicio de una crisis en un matrimonio es la ruptura de la comunicación. Cuando empiezas a hablar solamente, ¿cuánto has vendido? ¿Qué has empleado? ¿Dónde fuiste? Y después silencio. Ahí se originan las crisis. Falta de comunicación. Podemos decir un fuerte amén. Mirad, ¿me fijáis cómo cantábamos a nuestras esposas cuando éramos novios? ¿Cuándo las estamos tejidos? ¡Ay, qué luna tienes! ¿Qué pasa? Me quedaste siempre. Pasan los años que incapazas de la arruga esa que tienes. ¿Cuándo las novios coge de la mano? ¿Qué cuida el cariño con el charco? ¿Qué cuida con el charco? Ahora mira los pies. Ella como un elefante en el pie, el charco. Me da los pies y salpica. ¿Mujer pies? Pero la mujer necesita atención, varón. Necesita primero atención romántica. Lo cual para los hombres es un problema. Pues al tener la mente analítica, agresiva, analógica, nuestra mente está siempre enfocada a solucionar problemas. Antes hemos hablado que la mujer piensa con el hemisferio derecho. No solo levanten la mano izquierda, por favor, la izquierda. Háganse así, te cuidando, se despen. El que pueda, a mí no se van a poder deprimar. No es que se te queden a tocarlo, que el cabello está volviendo a la pared. Entonces, se camuza. Entonces, el hombre piensa con la pared izquierda del fenómeno donde están los centros de solucionación, que solucionan los problemas, centros analíticos y centros agresivos. Tú no me lo preguntas cómo está aquí, y dame a mi tú. Estamos en pensión. Entonces, ¿qué sucede? El hombre lo que es romántico es poco romántico. Pero no es que, ¿por qué? Porque no quedamos. Es que no podemos. Si os dais cuenta, la mujer tiene una memoria paulosa para todo lo que está emocionalmente implicado. Todas las fechas que implican emociones se acuerdan. El cumpleaños de ella, el cumpleaños de mi, el cumpleaños del niño, las fechas de celebración. Pero nosotros, no somos así. Tengo que decir, señores, que a nosotros Dios nos concedió una piedra al grudo, nuestras esposas, para que trabajáramos con ellas. Y poder sacar un diamante. Tengo que decir a vosotras, señoras, que se os concedió un grudo sin piedra. Y nosotros no sabemos interpretar el lenguaje de ellas. Por ejemplo, nosotros venimos de trabajar, el pastor, venimos de trabajar, nos sentamos esperando la comida, pero ellas nos miran con un gesto como decirlo, ¿qué pasó? Están como esperando algo. Nosotros no lo hacemos. Y no sabemos interpretar el lenguaje de individentas que nos dicen. Está porque están como esperando. Y nosotros esperamos. Ellas esperan. Y nosotros también. Y decimos, ¿será porque he perdido el rey a la de ayer? Yo también estoy preocupado. Ellas también. Y empiezan a darnos, pues, señales de que algo no funciona. Por ejemplo, nos ponen en el primer plano. ¿Qué tal? Y no sabemos interpretar el gesto. No sabemos la individenta que nos da. Y pensamos, la fecha de más que he perdido el rey a la de ayer. Bien. Ya cuando tiran el plazo de sopa de dos metros, empiezas a creer que algo va a van. Y dices, igual, han pasado. Pero no es que se ha armado bien, no nos damos cuenta. Empezamos. Todas las capacidades que tenemos, que normalmente son 10 euros, empiezan a chirriar, intentando a toda máquina, dilucidar en un corto espacio de segundos, cuál es el programa que ellas tienen, para que no haga falta tecnológica, porque si no lo tienen, creen que se van a dar más. Porque no es que nos lo digan. no es que nos va a dar más patinas de oso. Será que se ha preparado en una forma especial. y en ese momento, salta. no te acuerdas, no te acuerdas, Tienes aproximadamente unos 10 segundos. en esos 10 segundos, con la telurona que tenemos, nos pasa toda la vida por grande. Y tenemos que recordar a que se estábamos viviendo sin que ya no la anda. Pero claro, normalmente no nos da un cuento. Y ella, claro, se enfada. Es que hace 7 años, 3 meses, 2 semanas, 3 días y 7 horas, que nos comprometimos. y ya no sabía, y hija, que te quería hacer rabia, que tengo un regalón en el coche. Espera que lo tengo. Y más rápido, a la floristería, y dices tú, bueno, como es algo romántico, pues, ¿qué pides? Una rosa roja. Y dices, ¿cuánto vale una rosa roja? Y te dicen, 5 euros. ¡5 euros! ¿Pero dónde vale esto, señores? ¡5 euros! ¡Se va a ir a su marchita! Y ahora tu mente rica y empieza a pensar. Son 5 euros que te llevas totalmente y absolutamente la basura porque inmediatamente que compras la rosa ya se empieza a marchitar. Y empiezas a buscar una solución al problema. ¿Qué puedes comprar que sea más barato, que también sea un ser vivo y que no le vas? Un cartón. Y ahora les pudo por 1,95. Y ya está. Me ahorro 10 euros. Es una planta viva. Dura años. Con lo cual, con esto, ya estoy cubriendo los próximos 15 aniversarios. Y no hace más vacilarlo. Con un poco de agua, con una jenguilla, una beca de tres meses, dígela. Y ahora vas tú, pensando, que ella va a entender ese gesto de solución de problemas económicos, de tiempo y de cuidado que tú tienes porque es un ordenador, no es un ordenador, no es un ordenador de problemas, y la vas con ella con un cactus. Como a chica. Con nuestro universo. Ella no nos dice nada, pero las ideas que tiene con el cactus y con nosotros son carnívoros. Necesitamos entender la inmensa capacidad de amar que tienen las mujeres. La sensibilidad que tienen. Hubo un estudio en el cual se estudió, fijaos, por eso dice la Biblia, que el amor más grande es el amor de una madre. Se hizo un estudio de hombres alcohólicos casados y en nueve de cada diez casos la mujer aguantaba al marido alcohólico. Se hizo un estudio de mujeres alcohólicas casados. Nueve de cada diez casos el hombre abandonaba a la mujer. La capacidad de amar que tiene la mujer es infinitamente más grande que la mujer que le va. Y el hombre debe de valorar eso. ¡Amén! 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 Tengo que romper una lanza a favor. A ver si decimos que el género fuerte somos nosotros y tú quieres decir que no. Durante años se ha analizado la psicología tanto del varón, la masculina como la femenina y tengo que decir que la capacidad de la mujer que tiene la mujer es infinita